En un inicio, trabajaba como asistente legal para un grupo fabuloso de abogadas, que fue el equipo legal que conformó la ley de Panamá Pacífico. Era el más joven del equipo. También hay otros héroes anónimos aquí que no están tomados en cuenta. Estamos hablando de más de 100 personas involucradas en el proyecto. Que trae como resultado este magnífico proyecto. Es un modelo para la región de Latinoamérica. Fue la primera zona económica especial del hemisferio occidental. Creo que lo que uno le aporta es la fortaleza, el conocimiento de alguna manera. Trabajar con personas que me enseñaron muchísimo en este desarrollo fue lo más importante. Todavía siguen siendo mis grandes amigos.